Vamos a mezclar el atún con el tuétano de vaca, con el tuétano de termina. Lo veis aquí, yo voy a hacer dos preparaciones, una cruda, una semicruda y otra cocida. Lo vais a probar las tres formas. Entonces, es muy muy fácil, muy muy raro, ya lo sé que es muy muy raro, pero uno no está aquí para hacer cosas normales. Cuando ya viene con el paquete raro, pues ya lo hacemos así. Entonces, los ingredientes son muy fáciles, si los encontráis en cualquier tienda, soja la encontréis en cualquier supermercado. Azúcar moreno también. Vamos a empezar por el, por lo que se llama tarjeta, soja en leche, azúcar moreno, sésamo blanco o amapola negra, me da igual cualquiera de los dos. Luego, el tuétano, que el carnicero os lo vende a granel, y lo que tenéis que hacer en casa es cocerlo con agua, abundante agua y sal, y cocerlo, pues calcularle que el tuétano tiene que estar hirviendo, para que lo saquéis bien del hueso, media grita, tranquilamente. Luego también tener en cuenta otra cosa, que lo tenéis que enfriar. No lo enfriéis del todo para cortarlo, porque si no se lo envuelve a hacer sólido. Entonces aprovechad que esté a media temperatura y lo cortáis. Resultado. Aquí está mezclada la soja. Aquí está mezclada vasavi. El vasavi, ¿sabéis qué es la pasta de rábano? Esto no es auténtico, porque la pasta de rábano auténtica es carísima, pero el rábano auténtico, el asalio auténtico, es una raíz. Estos son generalmente de polvos que lo hacen de otros ingredientes. Bueno, llevo vasavi, aceite de oliva, yemas de huevo, dos. Vamos a poner el tuétaro, por ahora nada más. A partir de ahí lo vamos a aderezar con un poco de cebolla o cebolleta picada. Voy a poner aquí que se sabéis, ¿no? Un poquito nada más de cebolla o cebolleta picada. Le vamos a poner el jugo... Calienta un poquito la sartén con la sartén. ¿Qué es el jugo? El jugo de media lima o limón. Y por ahora, a la salsa esta, nada más. Ahora vamos a aderezar, vamos a coger. Ahora tenemos aquí un día de a mí. Vamos a coger. Atún, cortado en dados. No lo cortéis muy pequeño, porque si no se queda hecho una pasta y no queda bien. Vamos a ponerle sésamo blanco y sésamo negro, a voluntad. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Un poquito de cebolla o cebolleta picada. Un poquito de cebolla no queda bien. También lo cortéis aquí. ¡Muy bien! Sí, en cuatro minutos. Bueno, venga ahí. Está bien, está bien. La salsa tampoco va a quedar demasiado bien. ¿Veis que queda como una mayonesa? No lo pasa aquí. Al tener huevo, y aceite. y movéis como en pastelería de abajo arriba bueno pues tenemos la primera bien, si esto lo dejáis macerar, que esto lo metéis en la nevera y lo dejáis macerar 10 minutos o un cuarto de hora esto ya no está crudo por eso digo que esta es medio cruda la segunda es cruda y la tercera va a ser hecha esto lo vamos a dejar aquí y ahora lo servimos ahí lo tenéis ahora se me ha venido en la calle segunda dame un plato voy a quedarme en el plato vamos a ver, cogemos un plato un pincel con la preparación anterior pintamos el fondo del plato y hacemos ponemos una tira gorda he visto, de atún le ponemos un poquito de limón rallado un poquito de cebolla volvemos poner por encima y le ponemos la hierba y le ponemos la hierba que vosotros queráis y así vamos montando los cuantos y lo vais pasando lo vamos pasando y lo vayan con bien que vais a ver que le da mucho sabor un poquito de cebolla voy a poner un poquito de limón rallado un poquito de sal de cebolla vale bueno tienes que probar con la sal de cesalina también esto voy a ir tomada de Ibiza a hablar de que mira un poco venga un poquito de sal un poquito de sal que se va a ir y lo ve muy pronto y lo ve y lo ve y lo ve con la sal y lo ve 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 Bueno, vamos a comentar. Bueno, si no tenéis soplete en casa lo que hacéis es un mechero, o lo hacéis más en la plancha o en la sartén, aunque el soplete este hace bien mucho oscuro. ¿Sabe? El tuétano le da mucho sabor. Sí, sí, no sabe si comer. ¿Qué es lo que hacéis? No te vayas. Yo lo que quería, aparte de haceros esta pequeña tontería, era que todos acaben de ser este hombre. Porque hacer esto aquí, si él no hace esto aquí, sería muy difícil tener un foro de gastronomía como base de eso. Y la labor mía, con un concibio quizá más famoso o más mediano, es decir y apoyar a gente como Toni para que siga haciendo cosas con más cosas. Porque afortunadamente tenemos muchas y buenas escuelas oficiales, pero donde esté la iniciativa privada y con tanta ilusión como pone este hombre... Ahí va, el aplauso para ti. Gracias. 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 Gracias.